Bienvenidos a Plathora News, el canal donde la animación cobra vida y la emoción nunca termina. Hoy, queremos llevarte a un viaje a través de las fronteras para descubrir el talento emergente de México en el escenario mundial de la animación. Prepárate para sumergirte en una historia llena de color, talento y oportunidades. En el prestigioso Festival Internacional de Animación de ANSI 2023, México ha sido honrado como país invitado, capturando la atención de la industria global de la animación. México se prepara para mostrar al mundo su incomparable creatividad y talento. En la edición anterior, la película El Pequeño Nicolás, que esperamos para ser felices, se alzó con el Premio de Cristal. Esta invitación representa una oportunidad única para promover y posicionar a México como un centro de atracción para inversiones y talento en la industria de la animación. La animación es un campo lleno de promesas y México no se queda atrás. El cine de animación no solo genera empleos especializados y bien remunerados, sino que también lleva la riqueza cultural, histórica y la cosmovisión única de México a audiencias de todo el mundo. Para el Festival de ANSI 2023, México ha preparado un catálogo impresionante, donde se exhibe una nueva generación de artistas vanguardistas. Además, el estudio La Quechette presentará un teaser animado que rinde homenaje a la hermosa ciudad de ANSI y a su festival. México está preparado para su debut en ANSI 2023 como país invitado, llevando lo mejor de su industria de animación. No puedes perderte esta oportunidad de sumergirte en un mundo lleno de talento y creatividad. Únete a Plathoran Network para mantenerte al tanto de las últimas noticias en el fascinante universo de la animación. Y recuerda, para leer más sobre este emocionante evento, visita PlathoranArwork.com y suscríbete para no perderte ninguna actualización. Prepárate para descubrir el encanto, la pasión y el talento de la animación mexicana en el Festival de ANSI 2023. Te esperamos con los brazos abiertos en PlathoranArwork, donde la animación cobra vida y la magia nunca termina.